Kerti y Bebé es una noticia demasiado importante para el mundo del Biel en México, definitivamente. Este sería el primer fan meeting oficial y en grande, no es cualquier cosa. Ocesa México, la filial K-Pop, la filial que trae a los asiáticos, confirmó que también van a traer a el elenco de Big Dragon, Moz, Bang, Pong y JJ. Básicamente es lo mismo, deben de entender esto, es básicamente lo mismo que va a pasar en Brasil, que también es una noticia que ya les había comentado anteriormente, porque justamente esa empresa brasileña, Farmusic, pues muy probablemente hicieron ahí sus, se hicieron socios. Ocesa y Farmusic se hicieron socios para poder traer a México el fan meeting de Big Dragon. Así que ustedes díganme sus opiniones, todo lo que opinan acerca del tema, les gusta o no les gusta, van a ir a verlos o no van a ir a verlos. El lugar será pues el auditorio BlackBerry. Es un auditorio bastantito grande para ellos y ahora sí que se ve súper bien. También ahí pueden ver en pantalla el precio de los boletos que mismo Ocesa confirmó. Bueno, para la gente mexicana parte desde los $1,200 pesos hasta los $3,500 pesos, ¿vale? Ahí ya dependerá también de qué es lo que tú quieras, de lo que se acomode tu bolsillo o no. También pues debes de tomar en cuenta que faltan los cargos por servicio, incluirlos en el precio, así que toma tus precauciones. Toma tus precauciones. Recuerden que la fecha del evento es el 1 de abril de este 2024, pero la preventa de boletos inicia desde el 7 de febrero. Así que, amigos, díganme qué es lo que van a hacer con esta información. ¿La van a tomar o no la van a tomar? Díganme, sobre todo me interesa saber quiénes son de México, de la Ciudad de México o qué tan cerca tienen la Ciudad de México para poder ir. Y pues nada, amigos, a ver qué pasa, a ver qué pasa con el transcurso del tiempo. Definitivamente necesitamos saber qué es lo que va a pasar.